En estos momentos en que la Santa Sede acaba de hacer público, que nuestro Santo Padre Francisco, para proveer el gobierno pastoral de la diócesis de Guadix, se ha dignado nombrarme obispo de esa sede, mis primeras palabras y mi corazón se elevan al Señor en acción de gracias. Quiero renovar mi confianza en Cristo que sigue pronunciando hoy, fijando sus ojos en mí, aquel sígueme que hizo nacer a la Iglesia y que la sigue llenando de su presencia cercana y salvífica. Quiero agradecer al Santo Padre la confianza que me ha dispensado al elegirme para este ministerio y quiero expresarle públicamente mi más firme adhesión a su persona y a su doctrina como vicario de Cristo. Que mi Nobel Ministerio Episcopal, unido al de los primeros apóstoles y al Colegio Apostólico, sea expresión siempre de la comunión querida por Cristo y en la que podamos seguir profesando juntos nuestra fe. En esta primera intervención como obispo electo de Guadix, quiero saludar especialmente a mi ya, desde hace unas semanas, querida y rezada diócesis acitana. Ya me siento un acitano más. Os saludo a todos. A mi inmediato predecesor actualmente obispo de Getafe, Monseñor Ginés. A Monseñor Javier, arzobispo metropolitano de Granada y a los obispos de la provincia eclesiástica. Saludo a los señores obispos de Andalucía, agradeciéndoles ya por anticipado su oración y sin duda la acogida de este novato al que tienen que enseñar a ser obispo. Saludo al administrador diosesano de Guadix y los felicito por su tarea en estos ocho meses. Un saludo para todos los hermanos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa, a todas las parroquias, a las instituciones diosesanas y canónicas, especialmente a los miembros de movimientos y asociaciones, hermandades y cofradías, jóvenes, niños, ancianos, familias, enfermos, a todos. A todos me quiero ofrecer como hermano y como amigo para trabajar juntos y para vivir la alegría de ser de la misma familia, la Iglesia. Os pido un huequecito en vuestra vida, en vuestra casa, en vuestra historia, sobre todo en vuestro corazón. Mi respeto y mi saludo también para todas las autoridades civiles, militares, judiciales, culturales y educativas de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, de la diócesis de Guadix y de la provincia de Granada, a quienes me ofrezco para colaborar en la construcción de una sociedad cada día más justa y fraterna, siempre necesitada de la aportación de todos los ciudadanos que aman el bien común. Me consta que esta buena tierra de nieves y de bellísimos paisajes naturales al pie de Sierra Nevada está llena de gente aún más maravillosa, cuyo patrimonio humano y espiritual soy ya un verdadero regalo para mi vida cristiana. Qué suerte que el Señor haya querido que pueda aprender de vosotros y con vosotros a quererlo más y a seguir construyendo la iglesia. El gran San Agustín decía en uno de sus sermones, soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros. Qué ganas tengo de estar con vosotros y para vosotros compartiendo físicamente la fe que nos une, nuestra mirada en el Señor y en tantos regalos que seguramente nos hará. Cuando hace unos meses Monseñor Ginés se despedía de vosotros de la diócesis, decía públicamente que después de haberos servido, era más religioso, se encontraba más cerca del Señor. Ahora me toca a mí ese regalo, vivir esa cercanía del Señor en todos vosotros. Guadix tiene una rica e intensa historia de fe, un verdadero patrimonio espiritual que arranca ya en los albores del cristianismo allá por el siglo I. Considerada la diócesis más antigua de España, tiene en su patrón, primer evangelizador de Asi y primer obispo del rico episcopologio Santorcuato, un verdadero espejo para que un sucesor de los apóstoles encuentre en su martirio la única y verdadera medida de la entrega que el Señor hoy nos sigue pidiendo, me pide a mí. El varón apostólico que con el apóstol Santiago hizo florecer el Evangelio en España, encienda y proteja nuestros deseos de seguir evangelizando. Pronto podré venerar su santo brazo y ante sus reliquias pedir para que todos los acitanos encontréis en mí lo que el buen pastor quiere para vosotros, proseguir la tarea evangelizadora, santificadora y de gobierno, continuando la larga serie de pastores que han servido a esta venerable iglesia de Guadix. En la rica historia de los santos y mártires azitanos, Santorcuato, San Francisco Serrano, dominico y natural de esta diócesis, San Pedro Poveda, el Beato Manuel Medina y tantos mártires de todos los tiempos, en ellos, en todos ellos, quiero hoy poner mi ministerio episcopal y mi vida entre vosotros. Rezar para que pueda ser el obispo que os merecéis y que el Señor quiere para vosotros. Ya sé que habéis pedido en una oración durante estos meses de sede vacante que sea un pastor según el corazón de Dios, que agrade al Señor por su santidad y por su vigilante dedicación pastoral, un pastor amigo de los más pobres, de los sencillos y de los más pequeños, que con la palabra del Señor y la Eucaristía conduzca a las fuentes de la gracia, de la verdad y de la vida, con espíritu misionero, dispuesto a escribir con todos vosotros un tramo más de la historia gloriosa de esa iglesia particular azitana, tan ilustre por su historia de fe y por la santidad de tantos azitanos, los mejores hijos de esa iglesia que de todas las épocas supieron mostrar en sus vidas la belleza más bella de la iglesia. Guadix tiene madre, la Virgen de las Angustias o de la Piedad Zembaza, o la Virgen de Gracia, patrona de las cuevas o tantas otras bellas advocaciones marianas que a lo largo y ancho de toda la diócesis, son un grito mariano de amor a la Madre Inmaculada y a la Virgen. En sus brazos, en los que sostiene a Cristo, quiero ponerme y poneros desde este momento. Ya he volado con el corazón hasta la Virgen de las Angustias y con todos vosotros he rezado por las familias, vuestras familias, por vuestros hijos, por los jóvenes, por los ancianos, por los impedidos, por los sacerdotes, especialmente por los más mayores, por los enfermos, por los que más sufren en nuestra diócesis de Guadix, por las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa, a la misión, por los que no tienen trabajo. He querido poner en su corazón de madre todo lo que os preocupa. Ella, que es buena madre y señora de los azitanos, va a acoger este deseo de vivir unidos en Cristo en la unidad de su Iglesia. Os pido a todos que recéis por mí en este tiempo en el que me preparo para recibir la ordenación episcopal, que celebraremos, Dios mediante, el sábado 22 de diciembre en nuestra Santa Iglesia Catedral de Guadix. Muchas gracias y mi bendición para todos vosotros.